Bueno, ahora vamos a presentar a Oseas Bárbara, que es presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas de Perú. Te doy a Oseas. En este evento importante, ¿no? Y me siento realmente muy complacido de estar en esta mesa de honor. Eso es lo que acabo de decir. Bueno, mi nombre es Oseas Bárbara, pertenezco al pueblo chupivo coniguo, vengo de la Comunidad Nativa de Callería, del Distrito de Callería, provincia de Colón del Portillo, región Ucayali, Perú. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a Nancy Ochoa, a la Asociación Lupuna, por habernos invitado a esta actividad que para nosotros es muy importante también para poder compartir desde el lugar de los hechos qué es lo que está pasando en nuestra Amazonía peruana, en nuestra selva. Muchas veces nosotros, los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, pues, estamos ahí cada día, día luchando, haciendo muchas demandas a nuestro gobierno central para que nuestro gobierno central también nos escuche, ¿no? Las diferentes problemáticas que aquejan nuestros pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Igualmente, agradecer a las hermanas de Ecuador, a Fabián Antunes, Fabián Antunes, pues, también me acompaña en esta comitiva oficial que ha emprendido CONAP en este país, París, Francia. Fabián Antunes es un líder asiánica de selva central que formó parte de todo este movimiento histórico que tiene CONAP desde el año 1987. Bueno, realmente me siento muy complacido, sé que hay muchos compatriotas, tanto hombres y mujeres peruanos, y también ciudadanos franceses y francesas que nos acompañan esta noche, ¿no? Realmente, de corazón, Nancy, te agradezco por la invitación. Lamentablemente, el tiempo no nos va a alcanzar, pero igual, quisiéramos compartir con ustedes, ¿por qué estamos aquí en París? Realmente, para nosotros, este país no es nuestra tierra, no es nuestro territorio, pero, sin embargo, quisiéramos que la comunidad internacional también nos escuche, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los pueblos indígenas? Primeramente, quiero hacer una pequeña presentación institucional. CONAP se funda en el año 1987, actualmente ya tiene 28 años de vida institucional. Tenemos 40 federaciones en toda la Amazonía peruana, ¿no? Tenemos en selva central, donde está el hermano Fabián Antunes, tenemos en Bajo Urubamba, tenemos en Ucayali, tenemos en Loreto, tenemos en Amazonas, en las 5 o 6 regiones de la Amazonía. Entonces, representamos a más de 750 comunes nativas de toda la Amazonía peruana, el resto lo llevan otras organizaciones como hay de ser. Bueno, estamos aquí para poder, este, seguir luchando. Bueno, como bien lo han dicho nuestras hermanas, ¿no? Ellos tienen similares problemas en sus países, ¿no? Básicamente, Ecuador, como esta política neoliberal, esta política libre que viene impulsando los gobiernos centrales de nuestro país, en este caso particular de Perú, con una política libre, abierta, que vulnera los derechos de los pueblos indígenas. A veces, cuando la hermana explica la situación real con una empresa, ¿no? Sin respetar el medio ambiente, el entorno cultural, los derechos de los pueblos indígenas, sigue con esta política agresiva atacando a los pueblos indígenas. Estamos en la misma situación nosotros en Perú. Yo me recuerdo, por ejemplo, este nazi, yo vine en el año 2010, donde tuve una reunión también con Daís y Zapata, compartimos, ¿no? Acá también en París. Pero fue un momento histórico donde, ustedes se acuerdan, después del suceso lamentable ocurrido en el año 2009, en el año de junio, después hicimos una conferencia también aquí, para poder compartir. Bueno, en realidad, nosotros estamos para, en esta etapa, en este nuevo escenario, los pueblos indígenas de la Amazonía, del Perú, estamos trazando algunas estrategias de lucha, ¿no? Defendiendo, obviamente, los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, ustedes se recordarán, hace tres o cuatro años aproximadamente, después del suceso lamentable de Bagua, el gobierno peruano. Bueno, obviamente pasaron muchas cosas lamentables en la selva norte del país, pero después, nosotros, los pueblos indígenas de la Amazonía, no solamente de la Amazonía, sino, los pueblos indígenas del Perú, por lo menos hemos sido visibilizados. Y se han discutido varios temas que tengan que ver con pueblos indígenas, en sus derechos, por ejemplo, la ley de consulta previa. En Perú, hace tres o cuatro años, el gobierno peruano, un día, ha promulgado oficialmente, la ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas. De acuerdo a esta norma, que tiene que ver con pueblos indígenas, de acuerdo al convenio 169, es que el Estado peruano, recién, recién en la Amazonía, en todo el territorio nacional, en el territorio de los pueblos indígenas, está haciendo ya consulta previa a los pueblos indígenas, pero no basta eso. Yo creo que hay muchas cosas que tiene que hacer el gobierno peruano a través de los diferentes ministerios, que tiene que ver, por ejemplo, con el Ministerio de Agriculturalidad, que tiene que ver las políticas públicas de los pueblos indígenas. Por ahí, nosotros estamos luchando a través de nuestras organizaciones indígenas, obviamente, que tiene que ser con propuestas claras, porque los pueblos indígenas, más que nunca, estamos tratando de unir, articular fuerzas, juntamente con otras organizaciones indígenas, porque no es bueno que entre los pueblos indígenas estemos confrontados, políticamente, organizativamente, y por eso es que también los pueblos indígenas de hoy hemos tratado de superar los problemas internos de tipo organizativo que hemos tenido en nuestro país, especialmente en la Amazonía, y parte de ello es que nos hemos sentado con los hermanos de Aidecet para hacer planteamiento conjunto al Estado peruano. Y creo que esta unidad, esta articulación de fuerzas, de estrategias, nos está resultando bien porque el gobierno peruano tiene que escuchar la voz y los planteamientos de los pueblos indígenas. Estamos en este proceso de diálogo, inclusive, este proceso de diálogo también queremos institucionalizar, porque el Estado tiene que escuchar la demanda de los pueblos indígenas. Hay muchos problemas en nuestras comunidades nativas, por ejemplo, lo que los pueblos indígenas de la Amazonía y del Perú estamos haciendo algunos planteamientos al gobierno peruano, por ejemplo, por ejemplo, la seguridad jurídica de nuestros territorios, que muchas veces nuestras comunidades nativas, el Estado peruano, no respeta los requerimientos o planteamientos que hacen los pueblos indígenas. Muchas veces el gobierno peruano hace oído sordo los planteamientos de los pueblos indígenas. Lo que estamos haciendo es para que el Estado peruano, a través de las entidades que tienen que ver, pues reconozca los territorios de los pueblos indígenas, que nos dé título y propiedad, ampliación de nuestras tierras o territorios para poder garantizar la supervivencia de nuestros pueblos indígenas, porque allí está nuestra vida, nuestros bosques, nuestras artes, nuestros peces, nuestros ríos, nuestras culturas, y allí viven los pueblos indígenas, los seres humanos, justamente los pueblos indígenas que somos nosotros. También estamos planteando, por ejemplo, lo que es cestión y manejo de bosques. Si bien es cierto, en esta conferencia de las partes, la COP21, que está desarrollando, en estos momentos en París, se habla mucho del cambio climático y los pueblos indígenas de hoy también estamos participando de manera activa, así como CONAT, juntamente con otras organizaciones indígenas del país, hemos hecho varias presentaciones y vamos a quedarnos hasta la próxima semana para seguir difundiendo cuáles son nuestros planes y programas que queremos seguir fomentando, promoviendo, justamente para ver cómo mitigar y reducir a través de nuestras organizaciones indígenas tanto regionales y nacionales también reducir el impacto en la crisis climática en nuestros territorios, en nuestra Amazonía del Perú. Si bien es cierto que todavía tenemos de repente nuestros bosques, nuestras maderas y eso lo sabe por ejemplo nuestro amigo Jacques Turno porque ha hecho muchísimos años de investigación de plantas medicinales en la Amazonía personalmente lo conozco también buenas noches mi estimado amigo Jacques Turno por haber estado también y nos conoce cuál es la realidad en nuestras comunidades nativas Alto, Medio y Bajo Cayani cómo están nuestros bosques ya no hay bosques tal vez ya no hay bosques primarios hay bosques secundarios pero algunas cabeceras de los ríos todavía existen pero muy poco muy poco muy pocos bosques tenemos entonces ese es un tema que nos preocupa a nosotros y cómo poder aprovechar de manera sostenible cómo poder contribuir porque el pulmón del mundo es la Amazonía del Perú todo el mundo la cooperación el mundo ve a la Amazonía peruana el pulmón del mundo por lo tanto los pueblos indígenas también estamos justamente luchando para preservar manejando nuestros bosques de manera sostenible porque ahí vivimos porque es el pulmón del mundo porque es nuestra vida porque es nuestro futuro entonces este es un componente importante también que nosotros estamos luchando para que el gobierno central también escuche estas demandas y que los pueblos indígenas tengamos todo esto como parte de nuestros derechos ese reconocimiento de nuestros territorios de nuestras culturas porque ahí está nuestra vida entonces para finalizar tenemos unos documentos que hemos presentado y vamos a presentar también lamentablemente ese documento que hemos traído señores y señores por viajar por vuelo también es bastante y traer pues documentos bastante voluminosos y también es bastante caro pero también este nuestro comunicador Gustavo va a tratar de compartir compartir de manera virtual las publicaciones que se hace este es un documento muy importante como una herramienta de gestión que tiene que ver como agenda estratégica de CONAT frente al cambio climático tiene varios planteamientos que hace por ejemplo tiene cinco ejes temáticos que tiene que ver con el tema de institucionalidad el tema de manejo forestal comunitario también tiene el tema de territorialidad el tema de la producción familiar como poder este este presentar algunos proyectos sostenibles que no contaminar el medio ambiente que se plantea muchas cosas importantes en este documento y por último también lo que significa los servicios ambientales que es un tema sumamente importante para los pueblos no solamente para los pueblos indígenas sino para todas las personas aquellas personas que quieren contribuir pues en mitigar y reducir el impacto del cambio climático en nuestro país entonces es un documento muy importante tal vez no se puede exponer todo el contenido de este documento pero es importante que ustedes también revisen esto entonces yo quiero este finalizar este agradeciendo nuevamente a Nancy a Michelle a todos los miembros y a los hermanos también que nos acompañan y a las hermanas también y a todo el equipo que me acompaña lamentablemente somos muy pocos pero somos hablando cualitativamente somos de calidad así somos de calidad aquí no se necesita cantidad sino calidad bueno muchísimas gracias Oseans te agradezco muchísimo realmente por poner en el tapete evidentemente no tenemos mucho tiempo para discutir la gran problemática que afronta la Amazonía ¿no? porque no solamente hay proposiciones si no hay acciones realizaciones de ustedes de las organizaciones indígenas y de la gente que vive en la Amazonía diario ¿no? se la pregunta al señor presidente de las comunidades ha hablado de nuevas estrategias que están buscando empleando para desarrollar su lucha como peruano me parece que están un poco aislados en tanto presentan su lucha como un movimiento indígena o como un movimiento salvícola si se quiere mientras que tanto que peruanos tienen que comprender que el problema del Perú incluye el problema de ellos y que en este caso es secundario casi su problema y si bien es un caso particular pero el caso general es que son peruanos y que tienen que desarrollar una estrategia peruana y el problema del Perú es que es un país con todos los problemas que conocemos subdesarrollados mafiosos etcétera y que no le interesan los problemas de las comunidades en este caso de la selva bien entonces cuando hablan de desarrollar nuevas estrategias ¿cuáles son las nuevas estrategias concretas? sin que quiera incitarlo es que ustedes por ejemplo como federación de indígenas de esa zona van a participar de las elecciones existe un movimiento en ese sentido un organismo para representarlo porque teniendo ustedes representantes aún en ese sistema corrupto ustedes pueden llevar su voz existe algo de esto quisiera recordarles otra cosa yo he visto de niño que de niño sufrí el problema de los andinos en Lima eran despreciados eran muy pocos hasta que vino el gran aluvión pero ¿qué pasó? ¿cuál fue la estrategia de los andinos? los andinos llegaron a Lima y montaron centros culturales cada pueblo montó un centro cultural e incluso alquilaban el coliseo 2 de mayo porque no querían alquilarle el otro que estaba en el puente del ejército pero poco a poco ellos compraron una cancha enorme en el agustino y que se convirtió en la menacho y en la menacho cada pueblo toda la semana se reunían con sus atuendos con su arte y bailaban y fueron nucleando a todos los andinos de manera que esa fue una estrategia muy buena porque hoy en día Lima es una ciudad andina casi son los limeños ya no hay limeños esto para decirle de que eso fue una estrategia concreta no solamente reclamo porque a yo le importa un pito por reclamo igual algo análogo quisiera saber si pasa en el ecuador porque en el ecuador por ejemplo la señora hablaba de que son muy pequeñitos y que cuando son pequeños tienden a desaparecer como se están aglutinando están copiando la estrategia de los peruanos de unirse en una gran federación van hacia Quito o a Guayaquil y se están introduciendo en la cultura costeña para por decirse por ahí comerla también como han hecho los andinos en Lima bueno ahí me quedo porque es complejo no sé si pasamos a todas las preguntas y luego hay que responder a los andinos y a tú a ver la nueva estrategia de lucha también en este proceso de reivindicación de los pueblos indígenas digo nueva estrategia de lucha es de la violencia a la propuesta eso es lo que en qué consiste la ley de consulta previa en Perú por ejemplo hace tres o cuatro años es que no ha sido porque el gobierno ha sido buena gente buen gobierno de los pobres de los desposeídos sino ha sido una lucha estratégica de los pueblos indígenas después del vago que fue en 2009 a partir a partir de ello es que el gobierno peruano el estado peruano bueno el estado somos todos para ser más específico en este tema es el gobierno peruano también ha pedido de los pueblos indígenas las dos organizaciones más importantes del país de la amazonía con la ADS es que hemos pedido participar de manera activa propositiva en la construcción de esta ley para que el estado respete los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo al convenio 169 los pueblos indígenas deben ser consultados antes de que el estado dé concesiones petroleras para actividades petroleras gasíferas mineras lo que sea en territorio de los pueblos indígenas los pueblos indígenas deben ser consultados por ello es que ahora hay por lo menos un diálogo institucionalizado a través del viceministerio de interculturalidad que ve las políticas públicas segundo nosotros como organizaciones indígenas en la amazonía del Perú planteamos por ejemplo que hasta el momento no tenemos una política real una política indígena que ve las políticas públicas una agenda estratégica de políticas públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas el día de hoy los pueblos indígenas tanto andinas y amazónicas estamos todos hay como siete organizaciones indígenas a nivel nacional que estamos todos juntos sentados para conversar tener un diálogo directo con el gobierno peruano entonces se está trabajando una política indígena indígena que tiene que ver con el desarrollo del país pero este tema no es fácil estamos en un proceso entonces la nueva estrategia es sentarnos a dialogar de igual a igual de acuerdo a nuestros derechos que tenemos los pueblos indígenas entonces hay una serie de acciones que ya estamos tratando de madurar no entonces este es un tema bastante difícil pero creo yo igualmente piensa los demás compañeros tanto andinos y amazónicos debemos estar todos juntos porque ahora los andinos también se han unido a la propuesta de los pueblos amazónicos porque los pueblos amazónicos hemos sido una cultura bastante resistente hace 500 años obviamente que es una es una política que excluye a los pueblos indígenas hablando estructuralmente ¿no? pero creo que también con esta estrategia que nos que nos proponemos ahora a los pueblos indígenas creo que va a ser una estrategia muy importante para el gobierno también escuche la propuesta de los pueblos indígenas estamos ahí sentados de igual a igual los ministerios los ministros del estado también convocan las dos organizaciones más importantes del país para dialogar escuchar también qué dicen estos indígenas y también incluir por eso es que ahora dentro en el cumplimiento de la ley de derechos a la consulta previa hemos trabajado la salud intercultural el tema de la participación de los pueblos indígenas en la construcción de la ley forestal y fauna y su reglamentación que se ha trabajado que se ha trabajado en el mes de enero febrero de este año el gobierno de Humala ha hecho un pronunciamiento público sacar un decreto supremo la oficialización de esta norma que es importante que tiene que ver con el manejo forestal comunitario creo que estamos en un escenario muy diferente donde los pueblos indígenas hemos aprendido a dialogar a sentarnos de igual a igual de curaca a curaca de jefe a jefe yo creo que estos espacios es lo que no queremos perder ¿no? ¿en cuanto a las elecciones? muy bien bueno vamos a continuar disculpe el señor vamos a continuar con las preguntas señor una pregunta ¿no cree usted que esta nueva estrategia de plantear de igual a igual pueda adicionarse que en esta nueva estrategia jurídica o política deberían tener una presencia parlamentaria o jurídica porque si ustedes no tienen una presencia parlamentaria que yo sepa ¿no? en sus comunidades no hay ninguna presencia parlamentaria entonces ¿cómo se puede hablar igual a igual? solamente voy a dar un ejemplo ¿cómo puede un parlamentario que vive en San Isidro en Miraflores acomodado burguesalmente o mismo los pueblos de la costa que desconocen completamente la cultura de la cual ustedes provienen que pertenecen a nuestra región y no voy a decir el Perú porque cuando llegaron los españoles no existía la palabra Perú ni Ecuador ni Bolivia son ahora territorios jurídicos que nos separan porque antiguamente hemos y pertenecemos a la misma cultura entonces ¿no cree usted mi pregunta es precisa ¿no cree usted que ahora la nueva estrategia o que se o que puede sumarse a su nueva estrategia es que ustedes tengan una presencia jurídica una presencia parlamentaria por la cual defiendan jurídicamente sus derechos porque cuando no se tiene una presencia en el parlamento se puede hablar con gente que desconoce la amazonía por favor su respuesta señor hay varias estrategias que podríamos hablar lo importante es que estamos tratando de madurar algunas ideas que es importante tener un proyecto político nacional obviamente ¿no? a mediano a largo plazo pero es un tema que se está discutiendo también obviamente es una buena estrategia tener presencia parlamentaria en lo que usted dice son espacios políticos que por derecho nos corresponde como pueblos indígenas y el estado también debe reconocer lo que pasa es que hay algunas normas que también algunas algunas reglas jurídicamente hablando también piden las cuotas indígenas a nivel municipal a nivel regional y eso también a la vez en la práctica también divide es una seguramente es una mala estrategia que hace el estado peruano para seguir dividiendo los pueblos indígenas que también como le digo este es un tema que debe ser discutido madurado a nivel de las organizaciones indígenas tenemos bien cierto las organizaciones indígenas representativas de los pueblos indígenas tanto amazónicos y andinos pero también debe haber espacios políticos que los pueblos indígenas tenemos que ir copando a nivel del congreso de la república y eso creo que es un tema muy muy importante pero si no tenemos un vocero oficial que esté discutiendo los problemas nacionales del país especialmente los pueblos indígenas estaríamos hablando vacío pero también es un reto para nosotros es una buena pregunta y coincido con lo que usted ha dicho y estamos con esa visión de seguir planteando a mediano o a largo plazo que nos va a permitir que el Estado de Perón reconozca nuestros derechos como los indígenas la pregunta por favor la señora no en qué consiste lo de la cuota esa cuota que tienen que pagar los pueblos indígenas cuota que tiene que ver con la participación no es ningún pago ni es en términos monetarios es que los partidos políticos pues o movimientos políticos que existen en el país pues hay una cuota no sé cuánto por ciento treinta por ciento treinta y dos por ciento treinta y dos por ciento en cada movimiento político debe incluir un espacio un representante indígena supongamos que hay diez o quince movimientos o partidos políticos en esas quince partidos políticos participan pues porque la ley los los permite entonces electoralmente hablando pues somos muy muy pocos es cierto que a nivel nacional no tenemos un además solamente hay a eduardo nayam no del pueblo abajú pero está solo el resto pues representa los grandes intereses nacionales interés de grupos no y no está representando obviamente los intereses de los pueblos indígenas por ahí tenemos un gran vacío que hay que reconocer por eso digo que esto es un reto espero que sigamos haciendo estos tipos de alianzas por eso como lo ha comentado nuestro hermano queremos el apoyo de la comunidad internacional no estoy pidiendo que nos den plata tampoco tampoco aquí también necesitamos todos apoyo técnico financiero otros tipos de apoyo que nos permitan hacer no tener una alianza estratégica con algún los hermanos de otros países indignas que tienen los mismos problemas no o de repente peores entonces esa es la idea y yo les pido realmente lamentablemente el tiempo nos ha permitido hablar mucho pero creo que posteriormente para el próximo año porque también estamos finalizando el año nuestro interés como CONAT juntamente con otras bases podríamos seguir haciéndose a usted le interesa hablar otros temas ya porque hay muchos temas que podríamos compartir con ustedes y ver las posibles alianzas que podamos trabajar yo sé que hay muchos intelectuales muchos investigadores académicos ONGs personalidades importantes que quieren contribuir con el movimiento indígena pues bienvenidos podríamos ya programar el próximo año tal vez alguna actividad de lo que a ustedes le interese para que puedan también escuchar la voz de los pueblos indígenas sí por supuesto claro un intercambio nuestros amigos franceses de Francia hacia el Perú y de Perú a Francia y de la voz